y vamos a empezar precisamente con fuertes venturas con esa calipuerto treinta era los vehículos inscritos donde juan carlos quintana carcelio peñate miguel rodríguez con miguel antonio sosa y miguel curbelo con guasimara al velo sacía con las tres primeras plantas y ¡Gracias! 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 Estamos viendo en este caso a Nolito García de Tecorís Hernández con este Lancer Evo 9. Aquí los aficionados nos estaban hablando de que ven bastante el programa y que si teníamos camisas para ellos. Bueno, aquí estamos viendo el tramo donde es espectacular el primero de los tramos. En este caso, Nolito y Teco Hernández con el Lancer Evo 9. Iban muy, pero que muy rápido e intentando por todos los medios decir por qué están ahí. El Skoda Fabia de Kevin García de Dani Sosa, que el año pasado lo dio todo y era la primera toma de contacto que tenía este año en este caso Kevin y Dani con el vehículo en tierra. Las chicas de Skoda también que estaban por ahí. Gustavo Sosa y Edu González con el Mitsubishi Lancer Evo 9. Otro de los hombres que corrió bastante hasta que tuvo un percance con el diferencial. Lo reparó, se reganchó y se pegó un carrerón. Aquí lo estábamos viendo, muy rápido, un litio piloto en su tierra. Mucho calor que hubo el sábado en Fuertentura. Aníbal Hernández y José María Empiérrez con el Mitsubishi Lancer Evo 6. La verdad que se estaban pegando una buena carrera hasta que la transmisión le dijo el diferencial. Hasta aquí llegamos, pero como siempre, Aníbal y José María Empiérrez dando espectáculo. Igual que el piloto con este Mitsubishi Evo 9, Borja Pérez y David Rodríguez, carrerón. Estaba de principio marcando Borja el Scratch en dicho crámos y la verdad que una carrera bastante buena. Al final no pudo ser, pero ahí está el resultado. Mientras tuvieron carreras, lo dieron todos y ahí están los tiempos. Juan Carlos Quintana con Rogelio Peñates con este Evo 9 que al principio estaba rezagado, pero poco a poco le fue cogiendo el feeling al coche. Después de la mala suerte que tuvieron en Juan Grande y ahí está el resultado con Rogelio Peñates, que nos alegramos bastante de verlo otra vez en el baquet de la derecha. Un piloto que siempre va muy rápido, no se ve cómo van otros pilotos que van por fuera, desde lado a lado, este va muy fino. Con este Mitsubishi Lancer Evo 6 de Miguel Culberlo y Guasimara al velo, donde también poco a poco hicieron su carrerón y ahí está el resultado al final que lo acompañó. Vehículo 8 de Miguel Ángel Rodríguez y Miguel Antonio Sosa con el Mitsubishi Lancer Evo 9. Otro de los pilotos que iban muy rápido, poco a poco se están adaptando a este Evo 9 y ahí están los resultados donde en todos los rallies y slalom que están haciendo, pues poco a poco le van cogiendo el tranquillo y ya están en los puestos de cabeza. Vehículo 9 de Mitsubishi Lancer Evo 8 de Francis Martín, Christian Martín, el Fogaralera como le llamamos cariñosamente. El regalo que tenía era poder competir con un Evo 9 en Fuerteventura. En Tiago, algo que no es lo de él, que lo de él era la parte y con los BMW, pero donde hubo siempre queda y ahí está el resultado, el gran resultado que hicieron. Aarón Martín y Delia Franqui con el volvaje en Polo TDI, pues también se estaba haciendo su cacorita, primero de su clase hasta que tuvieron los problemas y la verdad que es una pena que este equipo pues siempre se queda con la mierda en los labios. Vehículo 11 de Alcadio Messi Hernando Tres Palacios con el Ford Fiesta R200, que también pues intentaron por todos los medios estar ahí en los puestos de cabeza y ahí estaban luchando y haciendo un buen papel. Vehículo 12 de Alcadio Vista 2000 GTI de Ayosel Cabrera, Javier Lazo, que también pues hicieron una buena carrera, tenían otro vehículo de las mismas características por los que tenían que estar luchando, pero al final buena carrera en este caso de Ayosel Cabrera y Javier Lazo. Vehículo 14, S6 Vista 1820 Válvulas Turbo, Esteban Feo y Suso Alonso, muy buen rally que se estuvieron haciendo hasta bueno, que al final pues tenían que abandonar por un problemilla, pero mientras tuvieron carreras, Esteban cada vez haciéndose más al coche y este coche que va a dar la misma maravilla. Vehículo 15, S6 León Cupra de Toño, Franky y Pedro Viera. Toño, que siempre está en los camiones de asistencia, viendo, ayudando y es el jefe de equipo, por decirlo de una manera, de la familia Franky, que es el que está siempre en la batalla, poniendo todos los coches a punto. Esta vez cogía este S6 León y la verdad que se estaban haciendo, una buena carrera. Y vehículo 16 de Toyota Stanley 1300 de Waldo Padilla, Javier Leme, Carverón, que se hicieron este equipo con el pequeño Toyota. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra.